No nos alcanza de vida, papá, esto. Bueno, vamos, vamos. Para avisarme. Corrilo. Bueno, avisame vos. Bueno, hermano, unas palabras de este momento. ¿Qué querés? Mucha alegría, hermano, mucha alegría. Y bueno, a disfrutar ahora. Vení, Samirlo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, amigo? El más lejos del grupo, el más lejos del grupo. Uno es palabrita para esto. La verdad, muy contento. Nos merecíamos esto y mucho más. Acá, vení, con el Uru, el Icardi de Talleres. Gracias, muy contento, muy contento por el grupo. Lo merecíamos. Y vamos arriba a la T, me voy a comer el micrófono. Con otro, con otro. Ahí está, con Darío, dale. Con Darío, Darío. Unas palabritas para la cámara. Bueno, estamos todos bien, estamos contentos, estamos bien, estamos contentos. ¿El casamiento dónde era? Cuando Alchu se ponga una pinche de esta, me hablaba, me hablaba. Listo, está grabado. Con el gran imitador que tiene este equipo. El indio va a renuevo, como Juan Cruz Comar. Eh, Juan. La arenga, el profesor. La arenga del profesor, por favor. Bueno, la concha es su madre, la concha es su madre. Vamos. Con mi hermano, el referente del plantel. Unas palabritas. ¿Cómo anda, Guido? ¿Todo bien? ¿Todo bien y yo? ¿Te gustó? ¿Te gustó el pollito que te cocinó? Sí, me gustó. Gran cocinero, gran cocinero. Unas palabras para Port Deportes. Soy un chef. Nada, que estoy muy feliz de compartir este gran momento con todos ustedes, porque son, la verdad que es un grupo muy lindo y la verdad que la pasé muy bien este semestre con ustedes, así que no se me vaya nadie. El mejor de todos, el mejor de todos. Hablarlo con el presidente, por favor. ¿A quién le hacemos? Al Cholo. Unas palabritas, Capitano. ¿Puede ser, por favor? Unas palabritas, Capitano. Estamos en vivo por Deportes con nuestro camarógrafo. No, mentira. Unas palabritas para este momento. No, mentira. Esto es mentira, Julián. Sí, de verdad, mirá. Unas palabritas, por favor. Bueno, felicitar a todo este grupo maravilloso, porque la verdad que hemos conseguido un objetivo realmente muy importante. Y después ustedes me conocen. Yo ya les había dicho, jueguen tranquilos que al final lo liquido yo. ¡Qué buena, Cholo! Vení con mi vecino, con mi vecino personal, con mi vecino personal, unas palabras. Pensá que vos en Ramallo nos querías arruinar esto y ahora estás festejando de este lado. Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ahora estás festejando de este lado. Unas palabritas, Hermani. No, agradecerle al camarógrafo un fenómeno y vos también. La verdad, grandes compañeros, grandes personas y una alegría disfrutar. Vamos, hermano, vamos, hermano. Mi amigo Elacha Quintana. ¿Qué pasa, Romano? ¿Por qué se tiró el barco? No sé, me dijeron que haga esto, me dijeron que haga esto, mirá. ¿Por qué será? Un dolor en la rodilla. Dolor terrible, dolor terrible. Para la fecha con Chacarito tenemos. Y vamos a ver, vamos a ver la semana. Vamos a ver la semana, ojalá que sí. Vamos nomás. Acá estamos con la joya. Nazareno Solís, unas palabritas para mi camarógrafo. No te sale la palabra, papi, nada. Una bestia, Cristiano Ronaldo por la izquierda. Describiendo este momento, hermano. No, feliz, feliz con toda la banda acá, disfrutando. Nada, una fiela ustedes dos haciendo esto. Vamos nomás, listo, cortamelo acá. Con unas palabras, Duya, dale vuelta a cámara. Y hacemos una nota final. Te voy a hacer una pregunta, ¿todo bien y yo? Por algo que está pesado esto. La verdad que es algo inexplicable. Son muy malos para como... Me está costando, pero son los primeros pasos. Siempre los primeros pasos son los más importantes. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a devolver el micrófono. Vamos a devolver lo que no extrajé. Y estos salen vivos. Una palabrita para mi hermano. ¿Qué sentís en este momento único? Sabemos que tenés casi 40 años, pero bueno, lo quiero que lo expreses. La verdad que sí, a mi altura, a mi carrera, una felicidad tremenda, ¿no? Y compartirlo acá con ustedes, la verdad que muy contento. Bueno, acá estamos con el creador de todo esto. Unas palabritas del momento este. No, que organice la pelota parada. Ah, el que organice la pelota parada, me dice Extraman. Hoy fuimos un desastre con la pelota parada, pero bueno, muchas gracias por todo. Eso es verdad. No, la verdad que no. Es un genio en toda la definición, un genio. Cortémoslo acá. No, no, conocido. Ya está, cortá. No, vamos hasta allá. Bueno, vamos hasta allá. Dale, boludo, caminá. Vamos. Con mi hermano y personal, unas palabritas del momento este. No sé, la verdad no tengo palabras. Escribime algo, escribime algo. ¿Lo ves? Vamos a hacer una canción. Se me viene una canción a la mente. Cántale vos. Llego Gonzalo, el goleador, el goleador. La cluseneta, el clusero, el clusero. Llego Gonzalo, el goleador, el goleador. La cluseneta, el clusero. Ganamos, un gran, mi hermano. ¿Y ella? Ya lo grabamos, Lacha. Me quiero bañar. Tomá. ¿Y ella? Tiene la cara como un riel, boludo. Tomá, weá. Se fueron, no estamos, boludo. Vamos a llevarlo. Lo robamos.